Resulta que Santi, como queriendo desahogarse, me preguntó que cómo era eso de Twitter. A veces nos olvidamos de ser felices. Yo prefiero como poner una foto así súper bien, que es más como in your face. Obviamente necesitas un community manager para tus redes sociales, porque estás publicando cosas súper emo y esa no es la actitud. Es que hippie me fueco, siga comiendo flores a ver si se vuelve un poquito mejor. Ay no Santi, eso es una guerra ya pues. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Woohoohoo! Una a una hasta que consigo asimilar, que mi cabeza se empieza a desestabilizar. El sabor al tequila me envuelve. Ya no conozco la manera de entenderte y digo lo que quiero y quiero y no puedo. Mientras mis argumentos tienen flecha de caducidad, para bien o para mal. Te digo hola, no he podido evitar ver que estás sola, aunque esté rodeada de mil. Yo casi les hago caso, pero no. Y creo que los paré a tiempo. Es que a mí eso de guerra cibernética, es que la palabra guerra no me gusta ni siquiera guerra, no me da absolutamente nada guerra. Y es que yo creo, o sea, estoy consciente de que lo que me pasó fue que las redes cibernéticas me hallaron mi energía interna. Hoy sí seguimos a salir el sol. Estoy preparada. No, más bien preparadísima. No, es que miren el palio que tengo. A mi piel pide sol, por favor. Qué delicia día de sol, doña Antonia. Hacía tiempo no teníamos un plan así. Y es que este moronito que ustedes ven aquí necesita mantener su tonalidad. Además, ese vecino de Antonia que está como quiere, siempre baja a la piscina. Y pues obvio tengo que ir a deleitar el ojo. Ese ganadito no se puede desaprovechar. Las flip flops, que aquí llaman chanclas, son las que me cuidan mis hermosos pies de la baldosa caliente. Y el Sol y Claire, que es el que te recuerda y te ayuda para olvidar la desgracia de no haber nacido mola. Yo nunca he visto a Santi en plan piscina. ¿Cómo será? Ay, no, pero es que mientras viene por allá bien lejos, no. Es que uno transcurrándose en bicicleta todos los días. No, qué pereza. Se demora esta vía y la otra. No me digas que empezó a llover. Ay, no, relájese que eso fue por mi casa, que cayeron como tres goteritas nada más. Y obvio yo no me iba a mojar con el taxi de boca. Más que nada, vamos a hacer todo lo que traje para nuestro día de sol. Espero que esas patias en ellos sí me sirvan, porque me las he tomado súper juicioso. Ay, obvio, sí, vamos a quedar de película. Olí, canelita, olí, uuuh, voy a llenar eso para nuestra hidratación, que es súper importante. Ay, sí, yo creo que yo mejor me voy a cambiar como en ese vestido baño, qué calor. Ay, no puede ser, ay, no. No, qué es eso. Ay, qué va a ser, yo no, no. Qué bobo. Ay, no es lo mejor que le puede pasar a uno en la lluvia. Ay, no, yo la verdad no creo que haya ningún problema si bajamos. Es que la lluvia no le cae mal a nadie. Y la experiencia de ese es brutal, eso es hasta bueno para la salud, ¿no cree? Ay, no, qué pena con ustedes, pero yo vine a disfrutar del sol, no del agua. Y que obviamente el vecino me verá con la pinta playera. Pues yo no voy a que me vea cual pollo todo en Parama, o sea, me desimpla y que... Antonia, Antonia, díganme por favor que esto se le quedó a su primita. Yo no puedo creer, Antonia, que usted a los 23 años esté leyendo esto. Ayúdame esa polla. Ay, pues sí, Cristóbal Calas del Valle había salvaduro. Todavía le ola tú, ¿y qué? A veces hasta la usa de consejera. Es que aunque no lo crean, tiene cosas bastante interesantes. A ver, yo veo que esconde esta maravilla, pues, entonces. ¿Lista para conquistar un nuevo amor? ¡Obvio, sí! ¡No! Primero, hay que alistarse. No, pues, ¿qué hijo es? ¿Se le creyó Rocky Balboa o qué? Yo lo que he visto es que les gusta es que las traten mal. Y les gusta es que esos manes que son así todos cuajos, pues, musculosos y que son bien bartolos y yo no entiendo por qué. Y después se quejan. Que dónde están los caballeros, que dónde están los caballeros. Y uno que es bien buena gente, lo único que le dicen es, ay, mejor como amigo. Yo no he entendido esa vaina. Yo creo que lo que me va a tocar hacer es volverme cuajo. Cuajo y buena gente. Y, si no sirve, me vuelvo cuajo y guache. ¿Consejos para tu primer beso? Ay, no, Antonia. Esto está muy junior, que ese es el primer beso. Eso no es como a los ocho años. Ay, pues, Cris, ¿qué quieres que diga? Las 69 posiciones del Kama Sutra. Ay, no, Antonia, vea. Actualice, se siga leyendo esas revisticas que son 110 y siguen sumando. Pero eso que uno tiene que ir con el libro y con el condón para todos lados, ¿no? Para mí lo mejor es el sexo tántrico, eso... Esa primera vez la esperé durante 18 años. Cuando tenía 15, las estúpidas de mis amigas me regalaron un vibrador. Emilia fue la mujer con la que me acosté la primera vez. Pues es que antes era súper heterosexual, luego es que bisexual. Pero no nos digamos mentiras, esas son etapas por las que uno tiene que pasar para aceptarse. Es que eso de ir y encontrar lo que le han enseñado a uno toda la vida no es fácil. Esta pelea llegó a mi casa porque se la recomendó una tía a mi mamá. Porque mi mamá estaba aburrida de que le robaran todo. Le robaron los bracieros y las joyas. Y como hay tanta cachifa por ahí, guaricha, aburridora y ladrona, entonces, pues, llegó. En ese entonces yo tenía pura inseguridad. Pues no sabía mucho del tema. Y me daba miedo cómo iba a reaccionar este mal. Pues al saber que yo era virgen. Y encima tampoco sabía cómo iba a reaccionar al ver mis defectos. Yo eso no se lo he contado a nadie. Pues yo el más gay y el más orgulloso de serlo, dándoselo por primera vez a una mujer. Sandra. Se llamaba Sandra. Y ella tenía 19 y yo tenía 13. Y a mí me encantaba mirarla así limpiando las ventanas. Tenía un estilo. Se me llevaba así de lado a lado y yo solamente volteaba la cabeza. Pues, no nos digamos mentiras. Hay manos que son pura basura superficial. Pero bueno, basuras y todo hay que seguir probando. Y mi próximo plato a probar es el chico del viernes. ¡¿Con quién?! ¡¿Con quién?! ¡¿Con quién?! Gracias por ver el video